Tras la apertura de una indagación sobre la presunta financiación irregular de la campaña de Petro presidente, fue erradicada la ponencia que busca formular cargos contra el actual mandatario Gustavo Petro, su gerente de campaña en ese momento Jaime Roa y varios auditores. El Consejo Nacional Electoral indicó que las pruebas para esta investigación incluyen pagos no reportados a testigos electorales, contribuciones de FECODE y la Unidad Sindical Obrera a la campaña y una denuncia de Óscar Hernández que aparentemente los vincula con la empresa Daily Cop. Si la plenaria coge esa evidencia cierta, probada, en soportes, en asientos, en registros contables, pues obviamente debe proferir una resolución de acusación que debería enviar a la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara, que es el legítimo juzgador del presidente de la República y a su vez deberá presentar una acusación ante la plenaria del Senado de la República. Además, los ponentes de este pliego de cargos solicitaron sanciones contra los partidos del Pacto Histórico, Colombia Humana y Unión Patriótica, lo que se suma a la opinión de sectores independientes que consideran que si existen indicios, los magistrados del CNE deben investigar y remitir el caso a la Comisión de Acusaciones, donde ya hay un proceso abierto. La ley hay que honrarla, cumplirla y acatarla. El país no le puede hacer esguince, no le puede hacer atajo. El Consejo Nacional Electoral debe cumplir con su responsabilidad. Esto no es un juicio axiológico, valorativo, de percepciones y opiniones. Esto es simplemente la medición cuántica, numérica, legal de unos ingresos que captó una campaña. Finalmente, aunque el presidente Petro calificó estos eventos como un golpe blando, sectores políticos han advertido sobre la necesidad de proteger la institucionalidad y garantizar la democracia del país.